Le tocaba ahora el turno a los suevos, una tribu germana recientemente establecida al oeste del Rin. La creciente presencia germana en la Galia era un asunto muy preocupante, pues en el año 105 a.C. los germanos habían aplastado a un ejército romano de 80.000 soldados y durante un tiempo pareció tratarse de una fuerza imparable. De hecho, en Besoncio, el ejército de César que había oído numerosas historias de la gran ferocidad de los guerreros germanos, se negó a seguir avanzando. César, no obstante, consiguió animar a sus soldados pronunciando un discurso alentador. Los germanos suponían entonces una seria amenaza para Roma. La historia popular tiende a hacernos creer que los germanos aparecen tarde en este escenario, que fueron protagonistas de la destrucción del imperio romano 200 o 300 años después de César. Pero la verdad es que Roma había sido anteriormente la terrible amenaza de los germanos. Una amenaza que había supuesto una serie de derrotas en el campo de batalla. Hubo una batalla más terrible aún por el número de bajas que la famosa batalla de Cáceres, la batalla de Arasio, donde los romanos perdieron casi 85.000 soldados en el terreno. Así que los germanos eran una fuerza muy temida. Los dos ejércitos chocaron cerca del Rhin. La infantería romana se colocó en tres filas y los germanos en disposición tribal formando una falange. Tras la línea de batalla germana se colocaron carretas a lo largo de una media luna para evitar la retirada. Desde las carretas las mujeres suevas les imploraban llorosas y sus guerreros que no dejasen que las convirtiesen en esclavas. César hizo avanzar primero al flanco derecho, que aplastó el flanco izquierdo de los germanos. Sin embargo el flanco izquierdo de los romanos estaba sufriendo una fuerte embestida y tuvo que acudir en su ayuda el legado Publio Craso, hijo del aliado de César con la tercera línea. Entonces comenzó la masacre, pues los germanos se vieron atrapados por las carretas y muchos de los que consiguieron escapar del campo de batalla acabaron ahogándose en el Rhin.